¿Qué es el senador Ruy Barreras? Que le dijeron a los colombianos que no iba a haber representación gratuita para las FARC, que era mentira que hubiera habido una circunscripción especial, que era mentira que iba a haber impunidad. Yo le reto a que usted me muestre un video del presidente Uribe o mío diciendo una sola mentira. Yo le puedo mostrar varios del presidente Santos. No señor, nosotros teníamos unos temas muy importantes que no eran del centro democrático, eran de la sociedad colombiana, que pedían que no hubiera impunidad, que hubiera penas privativas de la libertad, aunque fueran pequeñas. Que no hubiera representación política, que de hecho en los diálogos que se tuvieron, en los que yo no hice parte, se corrieron y dijeron para que tengan representación política, que hayan pagado algo de cárcel antes de tener esas curules. Y sin embargo no hicieron caso tampoco a eso. Pedimos el tratamiento diferenciado para las Fuerzas Armadas de Colombia, que el presidente Santos lo anunció, decía trato simétrico, simultáneo, pero diferenciado. Diferenciado, que nunca apareció lo diferenciado. Senador Roy Barreras, pero jamás nos han maltratado como nos maltrataron en el gobierno del presidente Santos. Jamás. Y eso a usted le parecerá muy sencillo de decir. Yo le recuerdo, el presidente Santos ganó su primera elección porque él dijo que era la continuidad del presidente Uribe y traicionó a quienes votamos por él. Y pusieron esa pregunta tramposa de si usted acepta el acuerdo para la construcción de la paz estable y duradera. Y nos dijeron enemigos de la paz. Y nos dijeron fascistas. Y nos dijeron nazis. Y pusieron en la ley del referendo que uno podía usar todos los medios y que tenía televisión gratuita en todos los canales públicos y privados para hacer pedagogía del acuerdo. Y todo eso pasó. Y nosotros con las uñas les ganamos. Y todavía se atreven a decir que hicimos trampa. Y tan ganamos, senador Roy Barreras, que el pueblo eligió a Iván Duque como presidente. A mí me dicen, ¿y por qué no se suben a un acuerdo de una vez? Porque aquí hay una gran desconfianza. Severa puñalada que nos metieron la última vez que hicimos un intento de acuerdo nacional. Y eran temas muy centrales. Mire qué daño le ha hecho a este país tener criminales de lesa humanidad sin haber dicho la verdad, sin reparar a las víctimas y sin haber pagado un día de cárcel. Es un ejemplo perverso para este país que a uno le digan que hay que celebrar a tiro fijo semejante asesino. Porque esos ejemplos son los que siguen todos los otros criminales que consideran que por el camino de la violencia van a tener acceso a la política en Colombia. Y es que no aceptamos que gente con las manos llenas de sangre nos represente en la política. Yo siempre lo digo, el Papa Juan Pablo II visitó y perdonó a quien le hizo el atentado, pero no lo nombró cardenal. El perdón no puede significar alabanza del crimen. Y esas son algunas de las cosas que podemos hablar. Pero hablemoslas con franqueza, sin mentiras y sin estigmatizaciones. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, se enfureció al aire en medio de una entrevista que le hacían en Caracol Radio. Y perdón, yo iba a tener que retirarme. Además, porque yo no estaba para controversias con nadie. Veamos parte de la pregunta que hizo enojar tanto al ministro de Hacienda. Yo creo que nos serviría a todos mucho si usáramos un mismo modelo y se corriera hasta el 2100. O sea, usar el modelo de planeación y correrlo para todos los saberes. Y frente a este interrogante, a este cuestionamiento del ex ministro también de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, ¿qué respondió Campo? Ya lo podemos hacer el 2007 y ¿por qué no el 2200 o el 2500? Lo perdón es que le diga, mientras tanto habrá cambio en el régimen de pensiones, etcétera, etcétera. Yo creo que el 2070 es incluso demasiado largo en términos de proyecciones, pero con los parámetros actuales. En el 2070, al ministerio de Hacienda y creo que tenemos buenos técnicos elaborando eso, que reduce este trabajo con ellos y sabe que es un equipo técnico de alta calidad. Y finalmente vino la parte de la pataleta de Ocampo, que dio por terminada la entrevista con Caracol. Y perdón, yo iba a tener que retirarme, además porque yo no estaba para controversias con nadie en este debate. Perdóneme, le pido excusa al Caracol Radio, pero no estaba, no me habían dicho que había debate con el doctor Echeverry. Así le estimó mucho, pero en esa batería estamos profundamente indiferentes. ¿Pero por qué le molestó tanto a Ocampo que se sugiriera que el modelo, las proyecciones deberían llegar mucho más allá de 2070? Voy a intentar explicarlo con un ejemplo de por qué es importante no cortar estas proyecciones en 2070, sino hacerlo para las décadas siguientes. Imagínense alguien que tiene hoy 15 años, es un adolescente, lo más seguro es que no esté cotizando al sistema pensional. Lo va a hacer previsiblemente durante los próximos años. Después de cumplir 20, 21, 22 años, podría comenzar su vida laboral. Y esa persona va a estar cotizando al sistema más o menos durante los próximos 40 o 45 años. Estamos hablando de más o menos cerca o un poco antes del 2070. Si uno calcula cuál es el activo derivado de esas cotizaciones al nuevo sistema, pues claro, va a encontrar que esa persona entregó durante 40 o 45 años quizá una cantidad de flujos, una cantidad de cotizaciones que se las entregaría bajo esta reforma a colpensiones. Si lo cortas, en 2070 el gran problema es que no estás teniendo en cuenta que como contraparte de esas cotizaciones, el Estado colpensiones está adquiriendo una deuda con esa persona que hoy tiene 15 años y que está incluida en estas proyecciones de hacienda. No contabilizas la deuda que adquiere el Estado de pagarle una pensión cuando cumpla 62 o 65 años dentro de más de 40 años. Es por eso que si cortas las proyecciones en 2050 o en 2070, pues incluyes gran parte de esas cotizaciones o todas las cotizaciones de esas personas que hoy tienen 15, 20, 25 y hasta 30 años, pero luego no pones la contrapartida, la consecuencia, que es una deuda que se adquiere con esa persona o no la pones toda porque en 2070 es muy probable que esas personas, la mayoría de ellas, sigan vivas y estén reclamando una pensión. Por eso es inadecuado cortar como parece que está haciendo el Ministerio de Hacienda en 2070 e ignorar que el Estado adquiere un pasivo, una deuda con esas personas. Esta sería una de las razones por las cuales parece que el Ministerio de Hacienda, y sin que conozcamos los detalles y los supuestos de este modelo, está haciendo cuentas alegres porque está simplemente ignorando buena parte del pasivo pensional de las personas que hoy son más jóvenes, de la generación que hoy puede tener entre 15 y 30 años, que por cierto es el rango de edad más numeroso de la población colombiana hoy en día. Ignorar sencillamente estas cuentas, este pasivo que se adquiere, e incluir solamente los ingresos, haciendo de cuenta que no se adquiere ningún pasivo, pues claramente no es adecuado desde el punto de vista técnico. Y ese es el reclamo que le está haciendo Juan Carlos Echeverry. Y pues claro, incluir este aspecto, que es muy importante, pues deteriora las proyecciones que le ayudan al Ministerio de Hacienda a justificar la reforma pensional. Por tanto, es entendible que el Ministro de Hacienda, cuando se le señale este punto, responda de esta manera.